Hola chicos, ¿cómo están? Nos encontramos aquí en las instalaciones de ATV. Un millón de razones por Valeria. Definitivamente es una causa que necesita mucho de nuestro apoyo. Y estamos aquí para apoyar. ¡Vamos! Con fe, con fe. ¡Ajá! ¡Chicos, ¿cómo están? ¿No quieren apoyar a Valeria? Gracias. Uy, hermanito, de verdad se pasaron, ¿ah? Oye, qué buena onda. Por favor, chicos, miren lo que va a ser. El dólar de la suerte. Suerte para Valeria. Pierrito me sacó muchas lágrimas. Espero que llegues a tus 500 soles. No vas a seguir castigado. Sí, si no, igual tengo que seguir ahí llevando. Estamos haciendo una colecta por un millón de razones por Valeria. ¿De verdad? ¡Ay, gringa, te amo! No solamente recolectes 500, tú recolecta lo que te dan nomás. Yo voy a recolectar todo lo que pueda. Claro, mientras más mejor. O sea, deberíamos hacer un reto. Equipo verde y equipo rojo recolectando la mayor cantidad que se pueda. Yo me voy a la calle y me tiro al suelo a pedir ahí. Habla, yo también. Ya, ya, ya. Hay que proponerlo más tarde, ¿ya? Toma, Miguel. ¡Ay, la amo, la amo! ¡Ay, qué linda! ¡Dónde es la chata! ¡Ay, bien! A ver, ya. No importa cuanto sea, todo suma, todo suma. ¡Ay, eso lo máximo! ¡Ay, qué bien! Ah, mira, ahí está enamorada, Ike Ike, bien, ah, bien Claro, ahí estamos Chicas, son los máximos ¡Oh, muy bien! ¡Oh, gracias! Uy, mil gracias, de verdad se pasaron Estoy seguro que le va a ayudar a valeriar ¡Uy, qué buena! ¡Oh, gracias! ¿Ves? Todo el mundo está hablando Gracias, Mario ¿La cancilla queda aquí en producción? No, no Yo creo que ya nos acercamos O casi ya estamos por ahí Ya se acerca la hora del programa Me comprometo, si es que jefe, usted lo permite Al día de mañana o los días siguientes A seguir intentando Si en caso no habíamos llegado a la suma Si este caso ha llegado a nuestras manos Yo creo que por algo es Si nos juntamos estoy seguro que es posible Yo estoy muy de acuerdo, totalmente de acuerdo contigo, Miguel Si nos juntamos podemos hacer grandes cosas Y tengo entendido que has juntado más de lo que te habías propuesto O me equivoco Gracias a Dios, sí El apoyo de la gente en general ha sido muy buena Rescatistas, gente de staff Todo el mundo se ha comprometido La reina madre Todos, todo el canal La gente de la calle La gente en el otro canal De verdad Nuestros compañeros Ha sido una experiencia muy bonita Es que creo que está Yo creo que deberíamos Hacer una competencia Sí, estoy totalmente de acuerdo Por eso más adelante Va a haber un reto ¿Qué más que un reto? Puede ser una especie de Una especie no va a ser Ayuda Justamente para Valeria El jefe lo va a comentar más adelante Para que ambos equipos Tampo el equipo rojo Como el equipo verde Puedan colaborar mucho más con esto Dígame, jefe Señor Arce Usted me dijo Que quería seguir recolectando Me parece muy bien, señor Si me lo permite Por supuesto, señor Pero no nos hemos olvidado De los 500 soles Que usted también tiene que colaborar No, no, no hemos visto Que haya depositado todavía Aún no lo ha hecho, jefe Pero aquí está todavía Pues lo va a hacer, jefe Obviamente Dime, Ale ¿Algo que quiere decir? Obviamente, señor Obviamente lo va a hacer, jefe No se va Tiene que hacerlo, pues, señor Sí, que yo me comprometo A tener todas esas latitas En todas mis tiendas Para que puedan colaborar Y les aviso a todos Que desde mañana pasado Ya las voy a poner En tus tiendas En mis tiendas O sea, por lo menos 100 latas necesitamos No importa Pero vamos a estar ahí Por favor, les pido Toda la gente que vaya Por Valeria Que colabore Que mete Que yo me voy a encargar Que llegue a manos de sus padres Muy bien, señorita Es que lo hagan con mucho cariño Qué bonita actitud Por parte tuya Por parte tuya también esto, Miguel Y creo, jefe Si no me equivoco Más adelante Imagino ustedes Mandar un reto Para ambos equipos Para que esta lata Siga creciendo Así es, señor Con una sola persona Hemos llegado a más de 600 soles Yo estoy seguro Que con todos los combatientes Podemos llegar a mucho más Gracias Miguel Arce Gracias Alejandro